De nada sirve que me pidas perdón Yo te perdono, pero olvidar no No, 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 no olvido No olvido, no, no olvido De tanto jugar conmigo he aprendido y he ganado esta vez Si te cuesta digerirlo puedo prepararte un té Resulta que no estaba loca, nada de esto me inventé Espero que te haya gustado ahora A desaparecer Voy a desaparecer Es que vaya veloz, es que tú eres muy lento Sé que tu etapa hippie es nada más que un cuento Cuando hablo de ti parece que me lo invento Tienes ganas de verme, pero no como quiero En la discoteca toda siempre es amor Creo que te has confundido, esa tía no soy yo De tanto jugar conmigo he aprendido y he ganado esta vez Si te cuesta digerirlo puedo prepararte un té Resulta que no estaba loca, nada de esto me inventé Espero que te haya gustado, ahora voy a desaparecer Eh, 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 voy a desaparecer No sirve para nada ilusionarse Prefiero ser la mala, es más elegante No sirve para nada ilusionarse Prefiero ser la mala, es más elegante Voy a desaparecer Voy a desaparecer Voy a desaparecer